Desafíos matemáticos Vamos a poner el libro 1 Pero como que tarda un poco No sé si sea yo O el juego va un poco atrasado Ahí está ya jalo Vamos a ver, ya estamos ahí en una No sé cuál elegir Así que voy a elegir una al azar Como que siento que es temática de terror Más o menos ya vi de qué se trata Pero no, nunca lo he jugado Ok, ya estamos apareciendo aquí Estamos como en un No, no sé dónde estamos En un circo o quién sabe qué sea No, estamos en un parque de diversiones Ok No me sé mover Creo que no puedo moverme El control No ¿Por qué no se mueve? Ok, no sé cómo moverme Ok, ya me moví, no sé cómo le hice Pero ya me moví Ahí está Vámonos corriendo Vamos a explorar un poquito el mapa Sé que tenemos que encontrar unas llaves Y objetos para abrir puertas y esas cosas Pero en sí, pues nunca lo he jugado Así que A ver si este lo puedo mover No, no se puede Ok, vamos a seguir a los demás Aquí arriba hay algo A ver Posiblemente encontremos una llave Ahí hay algo No, no llega No, nada Del otro lado, a ver, intentemos No, creo que no llega ahí Necesito un martillo o algo Vamos a ver qué más hay de acá No hemos visto No hemos visto al monstruo Pero, a ver Aquí hay algo No sé qué sean No estoy seguro Parecen como balas Pero no sé Si sí sea eso Ok, vamos a ver qué hay más por acá Creo que ya exploramos más o menos todo el mapa Dentro de eso no se ve que hay algo Entonces creo que no Aquí ya había pasado A ver si podemos agarrar esa hojita No, no se puede Por ahí no es Ok, vámonos para acá Tenemos No se puede abrir Ok, este necesita una llave verde Supongo Ahí está, ya lo vi Estaba un poquito lejos Lo bueno No lo puedo mover tampoco Yo creo que necesito Sí, ahí necesito como un mazo No sé qué sea Llave verde Vamos a investigar A ver si la encontramos por aquí Aquí necesitamos un martillo Ahí viene el monstruo Ya lo vi Creo que no viene contra nosotros No, creo que no viene contra nosotros Bueno, me voy a ir a esconder por acá No, ahí viene el monstruo No lo puedo agarrar Sí, ya la agarré No sé qué pasa ahí Pero como que siento que ahí pasa algo malo Porque se escucha la música Muy Muy de miedo Ahora sí viene atrás de nosotros el monstruo No está muy lejos de nosotros Y viene atrás Nos está correteando nosotros Pero es que no sé O sea, no entiendo qué tengo que hacer No puedo agarrar cosas tampoco No, no, ahí viene, viene No, no, mejor me voy Me voy, me voy Corre El del sombrero Tú también corre No me mataré Estuve a punto de agarrarnos ya dos veces Pero Se pone este Cardiaco este juego Sí, sí se siente el miedo Cuando está atrás de ti No, la música Creo que si entre más fuerte Escucha la música Quiere decir que más cerca está Entonces es una señal De que por ahí No es buena idea irse Ok, vamos a ver Si podemos agarrar esta vez Dime que son balas Dime que son balas No, ahí viene otra vez No, no, no Corre No sé para qué sirve esto que agarré Ni tan siquiera sé que sea Pero No, me tengo que ir Tengo que ir Me voy a meter ahí Ok ¿Qué? No No sabía que se te mataba Ok, ya estamos aquí en otra partida La primera no No pude hacer nada No supe que es así Entonces ya en esta Ya creo que ya se puede Otra vez no me puedo mover No sé por qué pasa esto No sé si es error de De la consola O Solo mío O no sé con cuál Le tengo que apretar Para que me mueva Pero no No camina mi muñeco Se escuchan pasos No sé si eso sea Bueno o malo Viene el king ¿Cómo me muevo? Ah, ese ya se movió No sé qué No sé por qué Pero El reinicio no se mueve Aunque hay esas escaleras No se pueden subir Entonces por ahí no es Bueno, tenemos que conseguir Laves y Ese tipo de objetos Para poder salir De aquí Y tenemos que escapar Del muñeco feo Creo que aquí está Más tranquilo Que en la partida anterior Hola amigo azul No sé para dónde ir Voy a explorar un poquito Creo que Supongo que esa es La puerta En la que tenemos Que escapar Arriba está el maestro Ya lo vi Ok, vámonos por acá Vamos a ver Que hay más para atrás Supongo que esas trampas No las debo de presionar Porque si no Voy a morir Ok, aquí tenemos Una llave verde No he visto las puertas No sé dónde están Entonces por aquí Supongo que deben de estar Cerca No sé que la apriete Pero ya no me veo Ahí está, ya me vi No, ahí está el monstruo Por ahí no Supongo que Todos los de abajo Ya lo abrieron Ya nada más Ha de faltar Lo de arriba No Se murió nuestro amigo No, mejor me voy Vámonos de aquí Porque no Si está muy de miedo Esto Ok Necesito ir arriba A explorar A ver si hay una puerta Que pueda abrir Ahí Se pasó enfrente de él Y no se murió Ok Valiente nuestro amigo A ver si por aquí No Hay una llave igual Verde No, no es verde La que traigo Es azul Como azulito Ok Voy a desplazar Un poco a que se distraiga Y después ya nos vamos Para arriba Y si no voy a tratar De hacer lo que hizo El otro Pasarme al lado de él Sí, voy a ir arriba Vamos a ver Si se pone Acá abajo Creo que ya Abrieron todo Por eso quiero pensar No, ahí está No sé qué hacer Voy a ir por acá Y voy a intentar Pasar al lado de él A ver si me sale Ah, tengo miedo Es que no se mueve de ahí Yo creo que ya están A punto de abrir Porque de verdad Que no se mueve Ya no me está Protegiendo la puerta Y es su última esperanza Ahí está, ya se movió Ya activó el código Creo Voy arriba Voy arriba Si me sale Si me sale No me muero Ahí viene No, ahí se quedó No sé Creo que No sé si vi bien O activaron el código O sea que ya Estamos a punto De abrir la puerta Aquí falta una Tabla Y aquí hay una llave roja Vamos a cambiarla Me llevo la roja Creo que todos los materiales Están hasta abajo Entonces vamos allá El patio atrás Creo que ahí está todo O por lo menos La mayoría Ellos traen algo Creo Sí, se ve que traen algo A ver Eso debe servir Para algo, ¿no? Supongo ¿Qué es a la tabla? Ok, ya tenemos la tabla Vámonos ahora para arriba Sí, activaron algo La fuente creo Se activó No sé para qué sirva Pero bueno Por lo menos Se movió algo Voy a otra vez Intentar subir Y activar Poner la tabla Para que podamos Pasar al otro lado No sé si eso sirve De algo Para abrir la puerta Corre No se murió Lo están toreando Ok, ya estamos Del otro lado Se supone que Sí, sí se puede abrir Hay unos rayos Láser No podemos pasar Supongo Del otro lado No, se murió alguien más Sí podemos Sí lo logramos Todavía tenemos Un poco de tiempo Necesitamos una llave Y ahí hay una llave La llave inglesa Creo Vamos por la llave A ver si la encontramos No sé dónde salí Aquí salgo a la cocina Sí Ya me encontré Y vamos a salir El patio Supongo que por aquí Va a estar No, es un martillo Voy a ver por acá abajo Sí, ahí está Ok A ver Vamos a explorar Para acá Ok, necesitamos Acá hay un código Ahí necesito una llave Y una llave roja ¿Por dónde salgo? Ok, ya sé dónde estoy Corre Ya se ha abierto la puerta Ya nada más Es que logremos Uno de nosotros Pasar Y creo que ganamos Ok No, no se va a distraer Necesitamos hacer Que se distraiga Para que podamos pasar No, me está esperando Ahí Qué miedo No No No, nos va a matar Vamos para arriba otra vez Da miedo la música que ponen Cuando te acercas a él Y ya Vamos para acá Vamos a activar este Ahí está Supongo que los Láceres de este lado Ya no están Sí Aquí tenemos una escapatoria Salimos al cuarto Y vamos a ver No No, ahí está Viene atrás de nosotros Corre manito Corre Por aquí estaba la escapatoria No Estaba del otro lado Me equivoqué Ni modo Pues nos morimos Bueno chicos Espero que este video Les haya gustado Nos vemos en un próximo video Saludos ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!